El Plan Cóndor Mediático Hay un mundo nuevo, hay un mundo que está por venir, hay un mundo viejo que se agota, hay un mundo que se acaba y otro mundo que nace. Ahora, ¿dónde nos va a encontrar a los argentinos en ese mundo por venir? ¿Sabías qué pronostican los expertos para dentro de 40, 50 años, no más, 40 o 50 años, no más, que se van a agotar las reservas de petróleo en el mundo? Las reservas de petróleo se agotan ahora entre 40 y 50 años, nada más. Los científicos afirman que la solución será vehículos eléctricos. Ir hacia los vehículos eléctricos, ya en Europa hay muchos vehículos eléctricos funcionando, y en Formosa mismo hay motos eléctricas funcionando. La base de la electricidad que consumen tanto los autos como estas motos se llama litio, son baterías de litio. Los celulares tienen batería de litio, las computadoras tienen batería de litio, casi todo está basado en el litio. Medio Oriente, donde yo supe vivir cinco años en la Franja de Gaza, pleno conflicto bélico del Medio Oriente, la guerra en Medio Oriente, cinco años. ¿Por qué la guerra en todo ese territorio? ¿Por qué lo que vemos esa guerra en Siria interminable? Petróleo, gas, recursos que se acaban dentro de 40 y 50 años. ¿Por qué las guerras eran en Medio Oriente? Por los intereses económicos, por quedarse con esos recursos. El petróleo, todo se mueve en base a petróleo, pero se acaba, se acaba el petróleo. Y todo en el mundo por venir se va a mover con litio, litio se llama. Ahora, ¿dónde están las reservas de petróleo más grandes del mundo? En Medio Oriente, y después tenemos petróleo en Venezuela, vemos lo que pasa en Venezuela, y en países como la Argentina, sin grandes reservas como las de Medio Oriente. Ahora, ¿se acaba el petróleo en Medio Oriente? Si se acaba el petróleo en Medio Oriente, ¿se acabará la guerra también en Medio Oriente? Yo creo que sí, porque ya no va a haber razón de ser para una guerra si ya no hay por qué pelear. Pelean por el petróleo. Ahora, ¿sabés dónde está la mayor reserva del planeta del litio, el petróleo del futuro? Y el futuro, te estoy hablando de acá 40 a 50 años. Tengo chicos jóvenes acá en el programa que van a estar hoy, y que de acá 40 a 50 años, si Dios quiere, van a estar todavía para contar la historia. Si este periodista hoy, que esto quedará grabado y subido a YouTube, te dijo, y le acertó en lo que plantea esta noche, que la guerra del Medio Oriente de hoy se viene para acá. Eso que vos estás viendo es el espejo de la Argentina de hoy. Eso que vos ves en Siria es el espejo de lo que va a ser la Argentina dentro de 40 años para tu hijo, tu nieto. Si no despertamos a tiempo, seremos la Siria del Sur. Por qué, insisto, la mayor reserva de litio del planeta, con lo que el planeta se va a mover en el futuro, está en la Argentina, en Chile y en Bolivia. Pero el mejor litio, el más puro, de mejor calidad, está aquí, en la Argentina. El mundo, por venir, ese mundo que va a venir ahora nomás, necesita tres cosas fundamentales. Agua dulce. Se acabaron las reservas de agua en el mundo. Nosotros tenemos la mayor reserva de agua dulce del planeta. El planeta va a tener sed y están dispuestos a hacer guerras por el agua. Necesitan alimento. Nosotros producimos comida solamente así como estamos. Producimos alimento para 500 millones de habitantes y somos nada más que 40. Es intolerable que haya un solo chico con hambre en la Argentina, pero es otro tema. El tema es que el mundo va a tener hambre y nosotros tenemos comida. Y vamos a tener lo que ellos llaman, según la revista Forbes, la revista Forbes es una revista que te muestra, norteamericana, a los hombres más millonarios del mundo, hacia dónde va la economía mundial. Forbes dice que esta región de Argentina, Chile y Bolivia, va a ser la Arabia Saudita del futuro. Arabia Saudita es la capital del petróleo mundial. Nosotros seremos la Arabia Saudita dentro de 40 años, nada más. ¿Vos creés que vamos a seguir tomando tereré ahí afuera, tranquilo, mate, entre nosotros? No. Ese no es el futuro, si no despertamos a tiempo. Catamarca, ya está, la provincia de Catamarca, está explotando uno de los yacimientos de litio más grandes del mundo. Pero no lo explotamos nosotros, lo están explotando los norteamericanos en nuestro suelo. Porque tenemos tantos patriotas que ya entregaron el litio en Catamarca. En Jujuy, año 2012, se encuentra litio, se empieza a explotar, año 2012, época del kirchnerismo. Se le da la concesión de la explotación a la empresa Toyota. La Toyota que fabrica autos, que va a fabricar autos en el futuro, que quiere seguir fabricando sin petróleo, sino eléctricos, ya tiene la reserva en Jujuy de litio. Ya estamos rindiéndonos, y nosotros frente a este mundo por venir, tenemos dos opciones como país. O nos paramos como un país soberano, con dirigentes patrióticos, que le dicen al mundo por venir, macho, vos necesitás comida, necesitás agua, necesitás litio, nosotros tenemos agua, comida, litio. Lo que vos necesitás, las condiciones las ponemos nosotros, no vos. Entonces, nosotros tenemos todas las condiciones para ser un país potencia mundial en los próximos 40 a 50 años. Podemos ser potencia en el mundo, y que los argentinos, todo el pueblo, viva feliz, sin hambre y sin miseria. Depende de cómo nos paremos, si nos paramos soberanamente, en forma patriótica, o si ya nos rendimos y somos una colonia entregadora de recursos naturales, donde algunos hipayitos que viven aquí en la Argentina harán sus restitos, su plata, y la mayoría de los argentinos seremos esclavos en ese mundo por venir. Y algunos, vamos a resistir, como resisten en el Medio Oriente. Yo no me voy a quedar de brazos cruzados viendo cómo entregan mi patria. Entonces, iremos a situaciones como la que se ve en Medio Oriente. Esos son los dos escenarios que nos quedan. Un escenario patriótico, soberano, de defensa de lo nuestro, y el otro soberano, el otro escenario, de una colonia rendida, a los pies de un viejo imperialismo que ya no le queda fuerza. Un imperialismo que se queda sin sus recursos. Un imperio que está casi agotado y que ha fracasado en sus políticas mundiales. Vemos hambre y miseria por el mundo. Nosotros tenemos la posibilidad de ser potencia. Tenemos todo para ser potencia. Ahora, necesitamos una cosa. Un gobierno nacional patriota. Y por supuesto, para eso hay que empezar ya a formar en cada partido político, en cada local partidario, en cada esquina, de cada barrio, de cada ciudad, de todo el país, dirigentes patrióticos. Si no, dentro de los 50 años solamente seremos una simple colonia disgregada. Y por eso vienen. Ese es el plan de ellos. Eso es la Argentina en el mundo por venir. Esos son los dos caminos que tenemos. Señoras y señores, esto es Informe Krivinski. Pausa y ya volvemos.